Entonces que? Tu quieres que los mate el gas a los otros vatos? No vamos, tendria que fallar ahorita Mira, ahí les va a bajar Mira, aahite viene el otro, viene el otro, viene el otro Ahi, le damos uno Ahí vamos, ahí está vengala vengala Tengo que salir weir No, no se arma Veintes, salemos A la aguita Subete, aah, subense y maten al vato wey Hasta alli arriba Que vaya el pelavacas wey, el se encarga Es cabrón, yo lo conozco el morro No wey Y aquí que pedo wey, que proceda wey Que proceda aquí wey El vato se va a morir en el gas, uno más aguanta El que aguante más wey, en el gas Espero que el otro vato no traiga máscara wey Ah pues, pues a la verga, a ver quién tiene más huevo pa' Ah esos wey son dos wey Tápate la nariz wey, tápate la nariz wey A lo mejor lavo wey, pa' que no amarte el gas Self, self, revíjate, revíjate Agarra cosas wey Fíjate con el estilo otra vez Pinche César wey No mames, flota, flota Ah, pinche César El redeploy no salgo, el redeploy No mames, no es cierto wey No mames, no es cierto wey No mames